Avanza la semana y el Señor nos regala, como siempre, su hermosa palabra. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, de los versículos 1 a 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo, más adelante, se subió a un árbol para verlo pasar. Al llegar a aquel sitio, Jesús levantó los ojos y le dijo, Saqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo de pie dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este hijo es de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy queremos hacer la presentación de dos personas que tienen que ver mucho, lógico, en toda esta historia bíblica. La primera de ellas es la presentación de María en el templo. Hoy celebramos en el mundo la conmemoración, la fiesta de la presentación de María en el templo. Ella, pequeñina, recién nacida, es llevada al templo, es presentada precisamente para que sea glorificado Dios en ella y para que ella, la bendita entre todas las mujeres, llegue precisamente a glorificar al Señor y sea aquella que realmente dio gloria al Señor por su papel de madre, de madre buena. Y la segunda presentación es la de saqueo. Se presenta en su propia casa. Porque Jesús lo ve y le dice, hoy quiero entrar a tu casa. Y precisamente en su casa, saqueo se presenta a Jesús. Mira Jesús, yo soy saqueo. Mira, yo hago esto, tengo aquello. Y es cuando entonces, él se decide a entregar gran parte de lo que tiene. Y Jesús entonces se alborosa y dice, hoy entró la salvación a esta casa. Dos encuentros. En el primero de ellos, Dios exclama, he aquí la esclava del Señor, he aquí la bendita entre todas las mujeres. Y en el segundo paso, Jesús alegre dice, hoy con la conversión de este hombre ha entrado salvación a esta casa. Señor, gracias por presentarnos hoy a María, nuestra Señora, madre tuya y madre de la Iglesia. Madre de todos nosotros. Y gracias por presentarnos a saqueo que convertido da gran alegría a Jesús. Yo hoy quisiera, Señor, como saqueo, convertirme a ti. Y decirte que quiero entregar mi vida y todo lo que yo tenga para el servicio de los demás. Pero sobre todo, para la construcción de tu reino. Señor, nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.